I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Y bienvenidos hoy al día de la horda Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, tenemos por aquí unas trampas ya hechas Y tenemos el resto en cola, así que lo que vamos a hacer es ir preparándolo todo Para lo que viene siendo el día de la horda, que lo tenemos hoy, la tenemos encima Y la cosa, bueno, nos queda mucho trabajo por delante, pero yo creo que nos queda tiempo suficiente Bueno, de hecho aquí voy a cancelar creo, sí, voy a cancelar los tanques Porque ahora mismo realmente no tenemos mierda, por decirlo así, suficiente para llenar más tanques Así que es una tontería que nos ocumpe en tiempo en la cola Y lo que tenemos que hacer ya, importantísimo, es mirar a ver cómo está el tema del trigo El tema del trigo es importantísimo porque tenemos que... Nah, eso todavía... Todavía no está Y... Tenemos aquí las trampas estas Tenemos que hacer para ahí... Bueno, a ver, tenemos mucho trabajo por delante, así que lo que vamos a ir haciendo Es preparándolo todo, vamos a colocar el boiler más o menos por aquí Y vamos a poner el tema del boiler y el tema del calor Así que nada, vamos a ir preparándolo todo, chicos Bueno, vamos a ir colocando un poquito el tema de las trampas, ¿vale? De las trampas de gas Aquí ya nos toca colocar una válvula Como recordaréis del último vídeo, son nueve y el siguiente bloque toca válvula Así que este toca aquí, porque ya tenemos uno colocado A ver si me la deja colocar ahora Vale Y la trampa encima, como veis, queda perfecta Así que lo que vamos a hacer Es hacer para aquí, para este lado Tenemos que colocar otra tubería A ver, ¿dónde tengo las tuberías? Aquí Ok Vale, así que nada, colocamos otra tubería Ahí está Y... Ya podemos colocar la válvula Así que nada, iremos aumentando la línea Iremos preparándolo todo Y... nada Iremos preparando por aquí una línea exterior De fuego Y luego haremos otra más por fuera Que la haremos de pinchos Así que bueno Tendremos que salir seguramente A buscar radiadores y demás Así que bueno Nos queda mucho trabajo por delante Ok, bueno Pues ya tenemos el boiler en camino Y la... los tubos... Eh... Bueno, suficientes Perdón, que no me salía la palabra A ver si nos deja Sí, nos deja Los tubos suficientes Para hacernos el circuito De las trampas de pinchos Que van por calor Así que nada Colocaremos el boiler por aquí Yo creo que lo colocaré Un poco para atrás Porque... A ver 12 segunditos Ok Pues ya lo tenemos aquí Así que yo creo que lo... Aunque no Lo voy a colocar aquí Sí, no Aquí atrás No, aquí delante Lo voy a colocar aquí Porque así podremos colocar A lo mejor uno más para atrás A ver Eh... Lo voy a dejar ahí Porque así colocaremos aquí una T A ver T de calor Y vamos a coger también la curva Y... La válvula La dejamos por ahí Ok Y colocamos la T así Porque así tenemos una salida lateral Que podemos tirar hacia nosotros Por si nos hace falta otro circuito de calor Ahora sí colocamos otra Ahora aquí la curvita Pues como hicimos con el otro ¿Vale? Ahí la curvita Espera Esto está bien, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro Sí, ahí están los pichos Sí, está bien Está bien Así que nada Colocamos aquí ya la reta Y vamos a hacer un agujerito Para ir colocando ya la T Como la colocamos igualmente ¡Ay, Dios mío! Joder El tema de los daños A veces está más roto que la leche Ah, vamos a ver Colocamos por aquí la T A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Joder No tiene, no tiene vueltas ahí Hombre, ahí Así te quería yo Y ya podemos poner por aquí el tubo Para que no caiga nadie De sorpresa Así nos queda ya el tubo colocado Y por esta esquina ¡Ay, Dios mío! Por esta esquina Pues si queremos Podemos sacar otro Otro Otra línea de gas Para aquí para adentro ¿Vale? Pues si nos hace falta aquí dentro Pues por algún motivo Por alguna máquina O alguna cosita Así que nada ¡Uy! El trigo ¡Uy! El trigo El trigo Espérate Déjame ir Mirar un segundito aquí Si me funciona Tengo que colocar A ver Vamos a quitar aquí tierra Y tenemos Hasta aquí Aquí ya tenemos que colocar En este Tenemos que colocar una válvula Así que Vamos a colocarnos La válvula de calor Y colocamos Uno Dos Tres Y aquí Aquí coincide La nueve ¿Vale? Así que por aquí Colocamos La válvula Esta no es Esta es la válvula de calor Esta no Vamos a quitarla de aquí Si no Al final nos la va a liar Y colocamos por aquí La válvula de calor Y ya vamos haciendo el circuito Por aquí adelante Para unirlo Con la Con el circuito De gas Así nos quedarán Dos circuitos independientes ¡Muy chulos! Bueno pues estamos colocando ya por aquí Las válvulas Y aquí la hemos cagado En esta esquina Joder macho Con las putas mierdas De los daños Aquí en esta esquinita La hemos cagado No sé si voy a pasar por debajo Si no vamos a tener que frenar aquí Con una Con una línea Frenarla aquí Aunque la continuemos por debajo Del granero Aquí no vamos a poder Poder trampas en el granero Así que bueno Pues nada Bueno pues ya hemos llegado hasta aquí Ya lo tenemos más o menos Todo medio listo Y el trigo ya está A tope Así que vamos a hacer una prueba Si cogemos este de aquí Nos da Diez Vale Y este de aquí Que está fertilizado Catorce Bueno Vais a pensar que es No sé Que es la mejor idea del mundo O sea tampoco no sé Lo que puede llegar a rentar No son cuatro de trigo Con lo que nos lleva a hacer el fertilizante Si dijéramos que es algo Que se hace rápido Pero Coño Que le lleva Le lleva su tiempo Hacerse Así que bueno Nada Vamos a partir un poquito Estos stacks Y vamos a A plantar Vamos a plantar un poco Bueno realmente Ahora que me estoy dando cuenta Vamos a dejar de plantar Porque si viene la horda hoy Puede ser muy fácil Que nos rompan el Que nos rompan Que coño hace esto aquí Que nos rompan el cultivo Así que por esa parte Y esto Ah esta es la La screamer que matamos el otro día Vale Uno de sopita Que nos viene muy bien Así que nada Vamos a ir buscar las trampas Y vamos a colocar las trampas El gallinero Y la conejera O como Como siquiera llamar Ok Pues ya tenemos aquí las trampas Así que vamos a ir colocando Una Dos Tres Cuatro Aunque no se si era muy buena idea Colocarlas aquí Porque tengo ahí los pinchos Como vengan por ahí los conejos Se van a matar Pero bueno A ver ¿Por qué no me dejan? Hola Hola Ah vale Porque lo tengo en la mano Lo tengo que tener en el inventario Ok Vale Pues no pasa nada Ahí está Ahora sí A ver si vamos cogiendo ya animalicos Que necesitamos mierda Necesitamos truños Aunque no tengo zanah Uy ¿Ya han cazado? Dos Anda Que rapidez A ver Vale Perfecto Muy bien Pues le volvemos a dejar aquí Otro Vale Maravilloso Pues nada Vamos a Vamos a dejarlos Vamos a colocar por aquí El gallinero Y Uy Que los tengo dentro Voy por aquí Ya que hice una nueva entrada Pues mira La usamos Nada Colocar el gallinero Aquí lo tenemos Gallinero Vamos a poner en este lado Aquí en esta esquinita A ver que tal queda A ver A ver Así queda fatal Se ha pillado otra trampa ya Bueno Así queda bien ¿No? Sí Queda bonito Queda bonito Nada Gallina para dentro A ti si te puedo dar de comer Espérate Tanto no Que te vas a empachar Así Te llega de sobra Y ahora vamos a colocar La de conejos Vamos a girarla Para que se vean los conejitos Yo creo que en diagonal Podría quedar bien ¿No? Así ¿Eh? Como lo veis Precioso ¡Claro que sí, hombre! A vosotros sí que nos puedo dar de comer Así que Hijos de mi vida A cagar y a morir ¿Qué queréis que haga? A ver Se han cerrado aquí ya tres trampas Perfecto Pues nada Los volvemos a meter aquí Y dejamos Los bichitos Por aquí Ok Pues ya provistos Con nuestra llave inglesa Vamos a dirigirnos Camino para buscar radiadores Necesitamos Radiadores Así que no Pero que este montón de zombies ¿De dónde salen? Si es que no paro de matar zombies En mi pueblo Y sigue apareciendo más zombies Bueno Vamos a A ir saqueando Todos los coches ¿Vale? Porque necesitamos radiadores Para terminar de Por lo menos hacer El lateral Y la parte de atrás De trampas Que luego tendré la mala suerte Que vendrán por la delante Si no yo Bueno Vamos a ver La buena noticia Es que tenemos Radiadores Eh Bueno Espera Que os lo enseño Dentro de un poco más para adelante Que ahí tenemos un rinoceronte No vaya a ser Que le den por investirnos Y pega unas leches Que no son ni medio normales La buena noticia Es que tenemos No sé Siete o ocho radiadores La verdad es que No lo sé La mala Que estamos A tomar por saco Pero hemos sacado Bastantes radiadores Hemos sacado bastantes Tuberías de hierro Que las necesitábamos Así que nada Iremos preparando El resto de trampas Que nos hacen falta Para tener nuestra base lista Y ya solamente Nos quedaría Esperar la hora Pues una vez Que ya tenemos Todas las trampas Puestas Vamos a ir colocando El resto De la fila De pinchos Que nos quedaba Por colocar Vamos a ir colocando Por aquí Todo Ahí está Vamos a ir reforzando Todo como Dios manda Y luego los Mejoraremos Hemos mejorado Los Hemos reparado Los pinchos Que están más pegados A la base Y hemos mejorado Al segundo nivel Esos que están ahí Ojo con el tema De la energía residual En estas trampas Que una vez Que pruebas La trampa O sea que enciendes La trampa Por decirlo así Queda como una energía residual Entonces aunque tengas Apagado Lo que viene siendo El calefactor El boiler O el depósito de gas Si hay una energía residual En la trampa Y tu pasas por encima De ella La trampa se va a encender Igualmente Solo se va a encender una vez Pero esa vez Es lo suficiente Como para que Como para que te Te pinches Así que nada Uy nos hemos dejado El metal dentro Vamos a por él Bueno pues vamos a ir Terminando esta línea De aquí Gas Nos quedan dos Por colocar A ver Un Una Dos No tres Tres nos quedan Ay Dios ¿Veis lo que os digo? De la energía residual Nada Esa trampa Quedó Con energía residual Y ahora Pues nosotros Nos la comemos Claro que sí Pues nada Vamos a terminar Esta línea de aquí Y ya Todo listo Solo nos quedaría Colocar Pinchos Por la parte de adelante Pinchos aquí En las columnas Y terminar De hacer Lógicamente Mejorar Estos pinchos De aquí Y hacer La parte Delantera De pinchos Que quedan Aunque quedan Unas trampas De pinchos Por la parte De adelante Por hacer Bueno pues Lo que estoy colocando Por aquí Las tuberías He estado así Medio pensando Así en lo que A mí se me viene A la mente Y ¿Habéis contado Las veces que he dicho Pinchos En este Vídeo? Yo no las he contado Pero han tenido que ser Un montón Ok pues ahora sí Nueve y casi Media De la noche Y vamos a ir colocando Por aquí Barras Para Defendernos De la horda Y a ver Que pasa A ver Que pasa A ver Que pasa No creo que sea Muy fuerte La horda de hoy Pero bueno A ver Todo dependerá De las gilipolleces Que hagamos A lo mejor La liamos A ver Que me deje aquí Ahí está Es complicado A veces Colocar estas mierdas Bueno Pues nada Ya no queda nada Voy a ver si me da tiempo De poner otra Otra hila Aquí hilera O fila O es que fila Suena mal Suena ¿Eh? ¿Que no? Si hombre si Suena raro Por cierto No la quería poner por aquí Pero bueno Me va a valer igual Pero queda así Con un escalón Queda tofea Madre mía Pero mal que después Voy a tener que romper Mitad de las barras Para seguir haciendo Lo que quiero hacer Porque si no Bueno Y 53 Comienza la cuenta atrás Adiós Coño Deja de poner ya Las barras En el quinto Bueno Pues ahora sí Vamos para abajo Vamos a encender el gas Y que sea Lo que Dios quiera Eh Taque Adentro Y vamos para arriba Que quiero que vengan A por mí Vale Y ahora van a venir Por esta ¿No? Ahora van a venir Por este lado ¡Hostias! Que empezamos ya Con un Empezamos ya Con un Policía Venga Así de buenas a primeras El señor policía Ahora vienen por este lado Es que no me lo puedo Ni creer Es que no me lo puedo Ni creer Tío No me jodas Mira como se pinchan Ahí Quémate Bastardo Vale No vamos a gastar balas De momento Que si vamos a A recargar Madre mía El ruido Madre mía El ruido Joder Es que Ya es mala suerte Que la prepare Para aquí Y para el frente Y justo Que vengan Por el otro lado O sea Desastre total Por esa parte Venga Vamos a darle a estas Aquí con la ballestita Se van a A quemar Y ¿Eh? ¿Por qué no se queman? ¿Tengo que destrozar los cuerpos? ¿O qué? ¿O es que ya me he quedado sin gas? Capaz 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 de haber gastado ya los Los tanques de gas Los fastidios Ah no No Vale Vale Es Supongo que sería Por los cuerpos Digo yo No sé Tiene toda la pinta Pues si es así Un poco Ñordo el tema ¿No? Vale Vamos a darle a estas Tengo que romper Tengo que matar a estos de aquí Si no me la Me van a romper por aquí todo Venga Veniros Ostras Pues menos mal que no me Menos mal que me acordé De colocar las Las mierdas estas Las barras estas Si no No suben los spiders Una cosa que no me acordaba La verdad Venga Otro más Vamos a matar a estos Los que vienen detrás mía Que se vayan quemando Ahí Vete quemando ¿Por qué no se queman? Es que no No lo entiendo Ahora sí No sé Pues Funciona así Así El tema del juego Pues de momento Va todo Más o menos controlado Lo que sí quizás A lo mejor Me equivoqué en el orden ¿Eh? No sé si sería mejor A ver Y ahí ¿Por qué no? No sé No sé No sé No sé por qué No No se queman No sé por qué no funcionan Las trampas ahora de gas Luego bajaré yo A saquear Y me quemaré Seguro Además O sea Segurísimo Bueno La orden empezó así Algo fuerte Con el tema del Policía Pero De momento De momento La cosa Suave ¡Adiós! Hombre Así vamos a tener Un problema Desde luego ¡Quita! ¡Quita! ¡Adiós! Me muero Me muero La liada Padre La liada Padre ¿Pero por qué siempre La tengo que estar Lleando de esta Por lo que era manera? ¡Ey! ¿Tú por qué me das? ¿Pero por qué me das? Nah Pues venga A tomar por saco Estamos desde aquí Y listo Joder Me he asustado y todo Tú me he cagado vivo Pensé que me moría O sea Estaba casi seguro De que nos íbamos a morir Bueno Estábamos infectados No pasa ni media Vamos a echarnos Uno de estos Voy a hacer el demonio Menos mal Menos mal Que la horda es suave O sea Madre mía Estoy disparando desde la cadera Porque Esto apunta fatal O sea A ver a dónde estoy Apuntando Hay que calcular Le bacle tiene Un punto ahí pillado Pero a mí me cuesta Un gordete A ver Venimos para aquí A ver si nos damos traído Hacia aquí Espero que no haya muchos tirones En la grabación A ver La cosa La cosa no pinta mal Vale Balas tenemos un montón De hecho Vamos a cambiar ya A la ballesta No nos acordamos De hacer otra ballesta Pero bueno Mal o sea Que no nos aguante Esta Venga Tú cáete ahí ya Para cuando te levantes Te pinches Vale Lo que si nos estamos Nos vamos a quedar sin luz Pero por qué no arde Espera Voy a echar un vistazo Al gas A ver cómo está A lo mejor ya se ha acabado ¿No es? Sí Ya se ha acabado Por eso no funciona el gas Pues Ojo, ¿eh? Ojo Ojo La de tanques de gas Que hay que meter ahí Para que La historia funcione Menuda broma, ¿eh? Menuda broma Bueno Por lo menos Nos hemos acordado De reforzar esta zona también De colocar las vallas Así que bueno Más o menos Más o menos Vale Por ahí Ahí dentro Ahí dentro Creo que hay un spider Está el hombre encerrado ahí Luego pasaré a darle Un correctivo Mira, ahí viene ¡Ay! Que te caes ¿Para dónde vas? Pero ¿para dónde vas? Que estoy aquí Venga Vamos a meternos para aquí El gordo este ¿Era el de antes? No creo, ¿no? Vale Pues nada Vamos a meternos aquí Y que vayan viniendo Oye Bastante Mira, eso es la La residual Por eso antes Se sentían unas sí Y otras no Vale Eso es por la residual Igual que me pasa a mí También les pasa a ellos Menos mal también ¿No, hombre? Menos mal A ver si me he matado a aquel Antes de que llegue No, ya no Ahí está Me lo estoy quedando sin loot Eso sí Esto es todo Madre mía La de loot Que se está perdiendo Bueno, todo Realmente no es una cosa Que me preocupe El loot de las hordas Porque Para lo que traen A ver Cabecita Que el tema De apuntar En este juego Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así Se están cargando Ya casi tienen Un pinche ahí cargado Ostias Veníos para aquí Pero veníos para aquí Hombre Nada Vamos a tener que hacer Lo mismo Pero por el frente También Se ve que Que no hay forma De todas maneras Mira, os digo Que no me Bueno Están bien Está bien El tema de las trampas Pero Así, así ¿Eh? A ver Justo cuando te voy a dar ¿Te vas a mover o qué? Hombre Está bien A ver No Madre mía Lado el telele Eh Pero bueno Yo que sé A lo mejor Es que me esperaba Otra cosa Vale Esto ya Aquí me lo van a romper Esto ya Todo un poquito Además justo Cuando vengo para aquí Aparecen más Se han Han nacido Hasta dentro De la De la farmacia Uno ahí en el techo Todo colgado ¿Pero qué haces ahí Amigo? A ver si me cargo Es ahí Así por lo menos Lo podemos lutear Ahí tranquilo Me voy a cargar Lo que sé que me voy a cargar Es la ballesta En nada No le queda nada Vamos Un par de tiros más Y nos quedamos sin ballesta Vamos a colocarnos esto aquí Por lo que pueda suceder Y esto también Madre mía Que se están apelotonando aquí Venga Veniros pa' aquí Hombre Bueno Vamos a hacer Una pequeña locura Y vamos a Tirarnos pa' abajo Para que vengan Aquí Ahí viene el gordete Vete por aquí amigo Vete por aquí compañero Aquí aquí Estoy aquí Vete 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 amigo Vamos que puedes Vamos que llegas Venga Hola Tú ya A otra A ver si lo he matado aquí Vale Así ya Ahí lo podemos lutear A ver tú No te metas ahí Déjame mirar este Me parecía que este Iba a traer un buen loot A ver Vamos a mirar a ver Que han tirado estos aquí Mezcla de no sé qué Leches me ha dado ahí Ah Pantalones Bueno pues nada Vamos a ponernos La lanza Y a ver si Les podemos aplicar Desde aquí Sin morirnos Que esa va Esa va a ser otra El tema de no morir Venga Otro fuera Vamos a cargarnos A este Nos cargamos A ver Donde están Vamos a cargarnos A este Que este si me interesa Joder Que coño Si no la Hija de puta Si no la he llegado a ver Vale Ahí viene más Eh eh El stun La estamina La estamina Señoras Y señores Nos morimos En tres Dos Uno Ahora si Adios Me cago en la puta La tenía que liar Si no la liaba No estaba contento Que hemos perdido Bueno la pistola de clavos He sido fino Y la he dejado Tu mira la que he liado Por el tema de la estamina Claro la infección La infección Pues nada Es lo que hay Aparecemos aquí En la camita Hemos perdido el francotirador Eso si es muy importante Eso si es una Gran putada Pero bueno Es lo que hay Pues nada Nos hacemos Yo que se No se ni lo que hacerme Vamos a coger Eso si Un casquito de estos Para ponernos Madre mía Que burro soy Eh A ver Bueno esto es para que disfrutéis También Que veáis un poquito De cagadas Que no sea tan fácil La cosa Pero bueno Fácil 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 era Si no me metiera abajo Lo que pasa es que Aparte de que el stun De esa zombie Ha durado Un huevo Porque me ha durado Muchísimo Aparte de eso Bueno no se para que me voy a hacer Realmente la La lanza La pistola La tengo arriba Pero las balas Las cogí todas Soy así de De listo yo Si Las balas Las cogí todas O sea que tampoco No tenemos Balas de pistola Tenemos un par de ellas Pues nada La cagada padre O sea cagada no Lo siguiente La madre que me parió Hay que ser Hay que ser Tonto Porque lo mío ya no tiene otro nombre Que tonto Además Lo vi Lo vi Y libré O sea realmente Tenía librado Pero Eh Me caí Me caí La entrada esta Es una mierda Llevo diciendo Desde el segundo capítulo Que tenemos que Que tengo que arreglarla Y no Y no hay manera Bueno a ver si Con suerte Se porta un poco bien El loot conmigo A ver Y ahora Porque no Cuando apunto No quiere disparar Tío Ya pasó antes Igual con el francotirador Y la puñetera lanza Debe ser un bug Del Del mod Yo voy a bajar Voy a bajar Y echar un vistazo Intentar lootear Antes de que Se deshaga todo Mira Aquí tenía este Intentar coger Mayor número De cosas Posibles Vale Ya vienen aquí Al suelo Y cabeza afuera Ahora ya ¿Qué más me da? Si total Nada voy a perder Venga va Vamos para arriba Que ya Morir dos veces En la horda Cago en la hostia Tío La puta Subida De los cojones Son por la Palabrotas Pero es que Soy tonto Leches Tenemos que hacernos ya Una subida Una subida Por lo menos De tres bloques Si no están Bueno 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 Me voy a acostar Ay Dios mío Pues aquí estamos Hoy habéis presenciado El file Más fail De todos los fails De seven days Today Madre mía La que hemos liado Hoy Gente No ha sido Ni medio normal La verdad es que No ha sido Ni medio normal Es un gilipollas Con todas las letras O sea Sin ningún tipo De duda Hemos perdido Muchísimas cosas Pero La Bueno La llave inglesa Y el La pistola de clavos La tenemos A la par de Bueno Hemos perdido Un montón de metal Hemos perdido Un montón de cemento Pero Por otra parte Tenemos Siete días Por delante Para reponernos ¿Vale? Así que no va a ser No va a ser un problema No vamos a Tener ningún tipo De problema Lo que hemos es Hemos limado Bastante Las existencias De material Que teníamos La verdad Me cago en la leche Me cago en la leche Bueno Tenemos aquí Un montón de pinchos Más Que estos Ya los guardaré Para hacer Otro tipo de Otro tipo de defensa Y nada Voy a Coger un poquito De madera No tengo mucha ya Que desastre Que desastre Y un poquito De hierro forjado Y nos vamos Joder No tengo ni hierro O sea Epic 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 Madre mía Que burro soy Es que soy Desde luego Que soy el tío Más burro Del planeta Dios Pero por dios Como haces esto Que cagada Por dios Bueno Ha sido una cagada Monumental 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 Pero Que se le va a hacer Chicos Es lo que hay Se acaba de hacer De día Así que Nada Vamos a prepararnos Una chita Y Para todos aquellos Que os queráis quedar Hasta el Hasta el final Del vídeo Pues nada Voy a hacer un pequeño corte Y voy a saquear Lo que hay fuera Vale Y luego Simplemente Os enseñaré Lo que nos hemos sacado En el saqueo Que bueno No creo yo que sea Que sea mucha cosa Pero bueno Es lo que hay Madre mía La que hemos liado Por cierto Nos hemos subido La forja de herramientas Al 99 He gastado Todos los puntos Ahí Me la pela Ya Me la pela Quiero ya Herramientas decentes Para no tener Que estar llorando Cada vez que Que hago una herramienta Vale Así que ya Ahora A full Coño Ya lo que me faltaba Mira Este venía cargadete Ya lo que me faltaba No hombre No No me rompan las ¿Qué hace? Mira Se ha quedado encajao Bueno Pues eso Maravilloso Nos va a romper Las trampas Pero bueno Vale No le ha dado No le ha dado tiempo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Se ha quedado de pie? Bueno Pues nada Vamos a seguir A lo nuestro Ok Pues todo limpio Ya no queda Ningún cuerpo Que saquear Bueno Si Aquí hay uno A esta Y esto es todo Lo que hemos sacado Ay Dios mío De mi vida Por eso os digo Que muchas veces El botín Que os pueda traer La La horda Pues es un poco Otro Otro tesoro más Así que nada Chicos No sé No sé ni si Pediros like Porque es que Este fail Que acabamos de tener Esto Esto Madre mía Yo creo que no merece Ni que pida like Pero que cojones Es lo que hay Gente Es lo que hay No hay otra Así que nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like Aún con el fail Y con todo Vale Me lo dejáis ahí Reflejado Con un buen like Y nada Lo que queráis decirme Llamarme tonto Gilipollas Burro Etcétera Etcétera Pues me lo decís Por los comentarios Que no pasa nada Lo aceptaré Porque ha sido Lo que ha sido Y nada más Nos vemos en el siguiente Vídeo chicos Que yo creo que ya Me lo grabo mañana Porque Hoy Ha sido todo un poco Desastre Dale like Dale like